El día marchó anormal, todo lo veo oscuro, ya no confío en nadie, por eso me sulfuro Burlarte lo que quieras, que mi mente se encienda, mientras que mi letra penetra, tú en el juego no entras Entraste como espía, maldita arpía, quebraste mi utopía, atacando en estampida Ha de estar muy mal, que mi otro yo se enfade, violaré tus ilusiones como Marquez de Sade Volaré tu cráneo, con un bate de bass, yo cortaré tus cuerdas al estilo de Enderface Soy tu peor pesadilla en esta noche pánica, llegamos pegando fuerte como naranja mecánica Soy sucio y elegante como Howard the Duck, con una bestia adentro como Killer Croc Soy sucio y elegante como Howard the Duck, con una bestia adentro como Killer Croc La espalda me la cuidan los demonios en mis hombros, la visión es 20-20 aunque me fallen los dos ojos Las piernas me sostienen sobre la faz de la tierra, mis manos empuñan el micro en plena guerra No voy contra del sistema, ni pertenezco a él, me exilio en mi habitación, me desquito ante el papel No busco el poder, si no es el de la palabra, ni espero que alguna puerta se abra Aquí jodes o te joden brother, de este lado impera la puta ley de Herodes A quien conoces, tus conexiones, aquí poco importa lo que habitan tus renglones Te imponen condiciones, las cumples o no, se te reconoce como aquel que nunca sonó Que soñó y que fracasó, que se equivocó, derruta, que ejecuta un plan erróneo en plena etapa adulta A punto de volverme loco, todos me lo dicen, pero a mí me vale un kilo, estar loco no es un crimen Casi todo el tiempo, ah, ando haciendo business, este es mi momento, fui rimador antes de los 15 Ahora ya con 25, más de 10 que soy cantante, a ver cómo te lo explico que soy experto en el arte Antes de abrir el hocico, cuídate que no fracases, porque competir conmigo nada de oportunidades Nada de que no sabías que el rojela trae de amadre, digas lo que digas, yo no voy a respetarte Haga lo que hagas, vas a perder el combate, a mí me la pagas, ¿cómo vas a compararte? Guárdame respeto antes de que otra cosa pase, que el juego está hecho solo para el CIS reales 24-7, 24-7, 24-7, hip hop, hip hop 24-7, 24-7, 24-7, hip hop, hip hop